Manuel, Manuel, tu ejemplo es un modelo del deber, te vas, no estás, pero tu gran ejemplo quedará, y donde volarán los pajaritos que anidan libremente por el sur, y donde quedarán los... ¿Por qué tenías la cabeza, hombre, por Dios, a Serrino, o qué? Hoy día es un pésimo día y a ti se te ocurre ganar la guitarra y cantar una estúpida canción, por favor, aquí todo el mundo necesita trabajar, además. ¿Y dónde quedarán los manolitos? ¡Mierda, te voy a quitar esa guitarra!